este es siloetv en youtube si los dios de youtube hoy es viernes 28 de abril de 2023 en el segundo aniversario del estallido social acá en colombia pero especialmente en cali y en siloé en el día número 108 desde que se paró la operación del cable aéreo de siloé recuerden que esta operación de este cable se paró el 11 de enero de 2023 está nublado, nubes muy cargadas hay posibilidades de lluvia este viernes 28 de abril en el segundo aniversario desde que se inició el estallido social la comunidad sigue caminando los abuelos los traen las mascotas los animales, los páritos cantan siloetev en youtube siloetev en youtube, siloetev en youtube este día número 108 si en el servicio de cable aéreo siloé y estamos en el embalse del río peñaleo con las abuelas y los abuelos llegando otro día lo ordeñando los pellares cantando bueno seguimos en este día número 108 desde que se paró la operación del cable aéreo de siloé el 11 de enero de 2023 y la esperanza es que se reinicie vuelva a coger vuelo otra vez el cable la próxima semana o la segunda semana de mayo como lo dijo el señor rotiz gerente de metro cali ellos lo que quieren es conducir el cable este sistema ellos mismos por eso concluyeron el contrato con cable y manizales continuamos en este día número 108 sin el servicio de cable aéreo siloé hoy tenemos pues las cabinas suspendidas en el aire lo que tuvieron que hacer siempre siempre para evitar que allá en este punto uno de los vecinos intentará hacer un techo lo hizo pero tú al día se lo tomó los niños del colegio multiproheto los jóvenes haciendo sus ejercicios las personas llevando sus mascotas en el día número 108 108 de la no operación del cable aéreo siloé y ahí viene el momo uno de los arrieros más reconocidos por sus bestias y ahí está lo que lo hizo ¡Gracias!